El héroe cubano Antonio Guerrero agradeció las muestras de solidaridad con el caso de los cinco que se manifiestan en todas partes del mundo. El mensaje en voz de Mirta Rodríguez ratificó la voluntad de los antiterroristas de mantener firmes sus principios y convicciones. La ruda vida en prisión me demostró que un hombre inocente o convicciones puras, querido por su pueblo y por muchos amigos, jamás perderá su cordura ni dejará se quebrante su integridad y su moral. El primer panel del encuentro ofreció una actualización del proceso legal. Ricardo Alarcón de Quesada explicó que desde el principio la batalla judicial fue una violación a la justicia. Nuestros compañeros llevan 15 años de injusto encierro, cumplen todavía sentencias tan injustas como desmesuradas y son víctimas del odio y la venganza de un gobierno carente de todo sentido ético. En este sentido, el reconocido abogado norteamericano Martin Garbus detalló la esencia de la apelación colateral o habeas corpus, tema que centra el proceso legal. El gobierno de los Estados Unidos ha gastado millones de dólares para condenar a estos compañeros, para influenciar negativamente al jurado que estaba en el caso. Otros paneles sucedieron durante la jornada matutina, donde intervinieron importantes personalidades. Cindy Sheehan llamó a potenciar los movimientos de solidaridad dentro de los Estados Unidos. En representación del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, Nalda Vidiesi explicó a los participantes las más recientes actividades organizadas en territorio norteamericano y anunció que ya trabajan en la tercera jornada del movimiento, cinco días por los cinco. El Encuentro Internacional por la Libertad de los Cinco concluye esta tarde en La Habana. Rosana Thompson, Casamayor y Lyudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.